Al término del informe vamos a tener ya alrededor de 5.16 obras van a estar en proceso. 16 obras van a estar en proceso o concluidas. Esto representa una cantidad que van a ser o repavimentación o reconstrucción. Representa alrededor de 5.748 billetes coloniales y en suma serán obras de alrededor de 26 millones de pesos.